...a marchar mañana en todo el país. La concentración en Bogotá será desde las 9 de la mañana en el Parque Nacional. Mañana se llevará a cabo una nueva jornada de manifestaciones en el país, denominada La Marcha de las Mayorías, promovida por distintas figuras políticas de la oposición y algunos sectores privados. En Bogotá los participantes se darán citas sobre las 10 de la mañana en el Parque Nacional y de ahí se desplazarán hasta la Plaza de Bolívar. Primero, por la afectación a la economía con las decisiones que están tomando, pero principalmente por la inseguridad que están viviendo en todas las regiones del país. En Cali iniciarán a las 10 de la mañana con salida desde el Parque de las Banderas, siguiendo por la calle Quinta y finalizando en la plazoleta Jairo Varela. Este miércoles es un mandato popular, por eso el mandato popular va para que las altas cortes, el Consejo Nacional Electoral, el Congreso de la República de Colombia, senadores y representantes a la Cámara, asuman la responsabilidad del futuro de la democracia de Colombia. En Medellín también saldrá sobre las 10 de la mañana en la avenida La Playa con Oriental. Nos queremos adherir mañana a la marcha del 6 de marzo para defender nuestro derecho a tener diabetes, defender el derecho a la continuidad integral de nuestro tratamiento. Otras ciudades participarán como Villavicencio, Ibagué, Manizales, Bucaramanga, Barranquilla, entre otras. Una de la tarde en punto y seguimos hablando de las marchas que un sector del país convocó para mañana en contra de las políticas del gobierno. Senador Iván Luna, de Cambio Radical, Partido de Oposición, buenas tardes, bienvenido a Noticias RCN y a lo que vinimos. Joana, muy buenas tardes y a lo que vinimos. Senador, mañana, ¿por qué macharán los colombianos? Pues los colombianos tienen diferentes motivaciones y lo importante es eso, que todos están expresando cuáles son sus preocupaciones. Algunos por la situación grave de inseguridad, otro por los altos costos de los alimentos, otros porque lamentablemente ven atentados contra la institucionalidad y en el caso nuestro porque la reforma a la salud debe primar en la discusión la protección de los pacientes y no la compra de la conciencia a congresistas como lamentablemente está sucediendo con mermelada entregada por el gobierno del presidente Petro. Precisamente, senador, usted habla que una de las razones para marchar es en contra de la reforma a la salud. ¿Cómo ve esa discusión del proyecto allá en el Senado? Pues con mucha preocupación porque la quieren aprobar en virtud de que tienen limitación de tiempo a pupitrazo, a las carreras y acá no lo vamos a permitir. Vamos a dar un debate serio, respetuoso, sensato, pero firme. Este sistema de salud que tiene que mejorar en muchas cosas, que tiene que poner a las EPS en cintura, que tiene que llegar a más regiones, pues claro que tiene que mejorarse, pero no acabarse. Hoy en día la propuesta del presidente Petro acaba con el principio de solidaridad. Si una persona, Dios no lo quiera, tiene un cáncer, ya no podrá ser atendido y subsidiado por quienes no se enferman. Sobre esta reforma, la reforma a la salud, senador, hay un punto que también preocupa y es que hasta el propio Ministerio de Hacienda no sabe cuánto costará poner en funcionamiento esta reforma de llegar a ser aprobada. Pero es que ese es un tema que se dijo desde hace muchos meses. Se mencionó en la Cámara de Representantes. Esta es una reforma que no tiene impacto fiscal, motivo por el cual no se sabe cuánto va a costar. Pero lo que es peor, los 80 billones de pesos que hoy los colombianos a través de los impuestos pagamos y que se usan en el sistema de salud, no van a tener auditoría a la hora de ejercer el gasto, a la hora de pagar. Entonces seguramente vamos a volver a lo que vivimos hace 30 años, los septiembres negros, cuando en septiembre se acababa la plata del sistema y el que se enfermara, pues a rezar porque no lo atendían. Preocupante panorama que nos describió el senador. Gracias, senador David Luna, por acompañarnos. Buenas tardes. Johanna, muchas gracias a ti. Un abrazo para todos.